Vamos a empezar, vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos venga a bendecir, pongan todos sus manitas en su corazón, van a decir así, ven Espíritu Santo, lléname de tu amor, ilumina mi cabeza, para que te encienda, ilumina mis oídos, para que te oiga, ilumina mis ojos, para que te miren, ilumina mi boca, para que te proclame, ilumina mi corazón, para que te ame, lo pedimos, y el nombre de Dios. Ok, la escritura de hoy es como bien bonita, que nos decía Juan el Bautista, ¿quién se conoce Juan el Bautista? ¿Quién se conoce? Él bendecía a las personas con agua. Él bendecía a las personas con agua, y dijo algo muy importante que estaba en la escritura de hoy, que Juan Bautista dice que Él bendecía a las personas con agua, y les echaba a su aguita, y los bendecía, y los bautizaba, y Él les decía, que Él los bendecía con agua, pero que iba a venir otro, que los iba a bendecir, y que los iba a bautizar con Espíritu Santo. ¿Y quién es esa persona que iba a venir con Espíritu Santo? A ver, ¿quién? Alguien que nació con Cristo es más. Jesús, 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 Jesús viene para bautizarnos con Espíritu Santo. Un día estaba Juan el Bautista, y cuando mira a Juan el Bautista, va pasando Jesús, y dice que Él dice así a toda voz, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vean, ahí va Jesús, y Él les dijo, Él dijo su testimonio, Juan el Bautista, y el testimonio, que ahí va Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado. Y dice, como en esa época, Él era un qué, profeta. Los profetas en esa época podían oír a Dios y platicar con Dios así de tú a tú. No toda la gente podía oír a Dios. Son uno de los profetas en esa época. Él que era profeta, Dios le había dicho que a la persona que se le posara una, o el Espíritu, con una forma de paloma, Él era. Porque cuando el Bautista no sabía quién era, era el primo, pues no sabía que Él iba a ser, que Él era el Cordero de Dios. Hasta cuando lo bautizó, y vio que el Espíritu Santo bajó sobre él. ¿Y se recuerdan ustedes qué dijo que pasó la palabra de Dios cuando bajó el Espíritu Santo? Dice que se abrieron los hielos. Y cuando se abrieron los hielos, ¿qué fue lo que pasó? Dios habló, y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien constatido. Y eso es lo mismo que se dio no a ustedes. Ustedes fueron sus hijos amados, en quien está bien constatido de mi amor. Entonces, vean, lo que estamos haciendo es de que Él está proclamando que el que va allí es el Hijo de Dios y quita el pecado del mundo. ¿Pero qué es eso de quitar el pecado del mundo? ¿Qué es eso? Que todos sean santos. ¿Que todos sean santos? Muy linda la respuesta. ¿Qué otra cosa es que se ha quitado el pecado del mundo? ¿Qué quita el pecado del mundo? ¿Se acuerdan? Pues vean, antes, antes, la Biblia está dividida en dos partes, en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que la forma de quitar los pecados era llevar a un animalito al templo, lo mataban y ofrecían esa sangre para perdoner los pecados. Esa es la forma que lo hacían antes. Entonces, Jesús, Él viene y Él da toda su vida, toda su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Y Él lo hace una vez, que va a servir para toda la eternidad. Y luego nosotros lo repetimos en cada misa que venimos acá. Entonces vean, todos los pecados que nosotros cometimos, que los que vamos a cometer, que sí los va a perdonar, porque tienen que pedirle perdón. Y quieren tratar de no ser lo más. Entonces vean, Dios nos da de regalo a Jesús. Ese es el mejor regalo del mundo. Que Dios nos da a Jesús como regalo para nosotros, para que nos quiten todos nuestros pecados. A ver, quiero ahorita que todos, cierren sus ojos y piensen en alguna vez que alguien le dio un regalo que fue súper bueno, súper patrísimo. Cierren sus ojos y piensen en ese regalo. Piénsenlo, piénsenlo. Ya mírenlo. ¿Lo miran en sus ojitos ahora? Ok, ábranlo. ¿Cómo se sintieron cuando destaparon ese regalo? Feliz. A ver, ¿cómo te sentías? Feliz. Y más cuando lo viste. A ver, ¿cómo te sentías? Emocionado. A ver, ¿qué más? Surprise. Surprise. Estaba bien sorprendido. Ok, vean, Jesús es el mejor regalo que Dios les ha dado a ustedes. Ok. Ahora, cierren sus ojos y piensen en un regalo que no les gustó. Mírenlo. No todos van a tener eso porque la mayoría de los regalos que recibimos nos gustan. Pero sí piensen en un regalo que no les gustó. Ok, abran sus ojos. A ver, ¿quién se recordó de un regalo que les regalaron? A ver, ¿qué te regalaron que no te gustó? ¿Te regalaron algo que no te gustó? ¿A mí? Sí. A ver, ¿qué era? Un juguete. Un juguete que no te gustó. Ella era un juguete de chiquillo y ella es grande. A ver. A ver, ¿qué te regalaron que no te gustó? Stop, ánimo. Oh, este era un juguete para cuando era triste. Entonces vean, nosotros, Dios nos ha hecho regalos también. Nosotros somos regalos para mami, nosotros somos regalos para papi, nosotros somos regalos para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Nosotros somos regalos también, regalos de Dios, que Dios da este regalo que somos nosotros para el mundo. Entonces vean, nosotros podemos tratar de ser unos regalos, o sea, regalos. A ver, ¿cómo se sintieron cuando era un regalo bonito? Les gustó. ¿Cómo se sintieron cuando era un regalo que era feo? No les gustó. Entonces vean, nosotros como regalos tenemos que ser buenos regalos. Tenemos que ser obedientes, cariñosos, amorosos. No solo con nuestra mamá y nuestro papá, sino que con todas las personas que estamos alrededor del mundo. Porque nosotros somos regalos de Dios y somos regalos de Dios que somos patrísimos. Somos un buen regalo. No vamos a ser un regalo que va a ser enojón, ¿verdad que no? Que nadie lo quiere. No vamos a ser un regalo mentiroso, que también ya tú dices, ah, no es mentiroso, no me junto. No vamos a ser ese tipo de regalos. Tenemos que ser regalos amorosos, cariñosos, respetuosos, honrados. Pero, vean, por ejemplo, el fin de semana yo fui a la tienda a comprar mis groceries. Y cuando estaba yo allí, quería comprar yo carnitas. Entonces me voy a comprar carnitas para sangre. Cuando estoy haciendo fila, viene la señora, me dice que es lo que quiere. Y yo le digo, yo quiero un pedazo de esta carne. Y ella va a la máquina, lo corta, me da un pedazo para probar y lo pone en la máquina para pesarme. Para ver cuánto cuesta. Y después de que ella lo pesa, pacho botón, sale el precio. Entonces lo pone en la bolsa. Entonces, esta señora, ella, no sé si quería quedar muy bien conmigo. No sé si yo me miraba con cara de amor. No sé. Pero ella hace de que va a la máquina, regresa y... Corta más carne y con la bolsa que ya tenía precio, viene y lo mete aquí. ¿Eso fue honesto o no fue honesto? No fue honesto. Y yo le digo a la señora, pure va, ahora te va el precio. Yo le digo, pongo lo de regreso, quiero el precio correcto. Y la señora me dice, shh, 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 shh. Y se ríe y me pacha loco, leo. Ponga el precio correcto. Ponga el precio correcto. Porque yo soy un regalo de Dios que quiere hacer lo correcto todo el tiempo. Cuando la señora, no le gustó, pero ni me voy a decir, shh, 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 shh. Pure va, le dice, pure va, quiero el precio correcto, quiero el precio correcto. Pues ella le puso el precio correcto. Pues lo volvió a pesar, le puso el precio correcto y me lo dio. No estaba muy contenta. Me lo dio. Y luego yo le acerco y le digo, I want to do everything right. Yo quiero hacer todo correcto. Y me fui. Ustedes vean, pueden tener ustedes algún tipo de tentación. No solamente cuando ustedes vayan a la tienda, sino que vayan con sus amigos. Y ustedes tienen que recordarse que son regalos de Dios. Regalos de Dios para el mundo. Regalos de Dios en el que ustedes no van a hacer de que su mamá se sienta a shh, me avergonzado de que fue lo que hicieron con sus compañeros. De que fue lo que hicieron en la escuela. No. Ustedes son un regalo de Dios que le van a dar felicidad a su mamá, a su papá, a sus maestros. Y felicidad a Dios y a los que no se han creado. Porque Dios los ha creado para algo maravilloso. Y vean, a veces uno cuando anda tanto en pecado, en pecado, que dice una mentirita, luego dice otra mentirita, luego dice otra mentirita, y otra mentirita, se agrandan tanto las mentiras que ya no sienten cuando están pecando. Y eso no es tan bueno. Tenemos siempre que estar en la verdad. Y para estar en la verdad tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque es bien fácil echarse una mentirita. Si ustedes van corriendo en la sala, botan y quiebran un florero, y tienen un hermanito chiquito, y ustedes fueron que lo botaran, pues le echaron la culpa al chiquito. Porque saben que al chiquito su mamá no le va a ir a pegar. Porque el chiquito no sabe. Entonces, ustedes dicen, ah no, me salvé de que no me regañaron. Pero ante los ojos de Dios, ya pecan. Ante los ojos de Dios, ya ustedes ya tienen tiempo en pulgatorio. Y si no se arrepienten, van a estar en pulgatorio. Y si siguen pecando, 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 se van para el infierno. Entonces, no, ustedes son regalos de Dios que tienen que ser amorosos, cariñosos, respetuosos. Y lo más importante, honestos. Honestos. Nada que van a estar robando, nada que van a estar mintiendo, agregando. O hablando mal de la gente. O hablando mal de sus amiguitos. O de sus compañeros. O echándole siempre la culpa a alguien. Por ejemplo, si ustedes en su casa están muy felices porque ustedes eran el primer niño. Ay, qué felicidad. En eso viene Diosito y le da otro regalo a su mamá y hay otro niño. Y ahora ustedes están enojados porque su mamá se la pasa solo con el chiquito y no con ustedes. No. Ese es un regalo de Dios. Ahora, ustedes tienen que decir, oh no, es regalo de Dios, yo también lo voy a disfrutar. Y ahora yo paso tiempo con este bebecito. Porque los bebecitos no saben nada. Solo chupar, ver, llorar. Y reírse. Pero eso es un regalo de Dios. Entonces tenemos que cuidar a esos regalos de Dios. Nada de que ahora estamos enojados o estamos celosos. Ya lo sé, eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Para ponerle sodio en su corazón. Entonces tenemos que ser cariñosos con los regalos que Dios nos da. O puede ser de que un primito vino para la casa a ayudarnos o a jugar con nosotros y ese primito está pero tremendo. No. Tenemos que quererlo porque es un regalo de Dios. Y si ese niñito se está cortando bien mal, hay que rezar por ese niñito. Porque tal vez ese niñito está lastimado. Tal vez ese niñito le falta amor en su casa. Tal vez ese niñito está enfermo o le duele la panza y por eso está portando mal. Puede ser que no tenga mamá, no tenga papá, puede ser que no tenga compañeritos con quien ir. Ya, puede ser algo que les pasó cuando estaban chiquitos. Algún trauma. Entonces lo que tenemos que hacer con los que se portan mal es rezar por ellos. Tratarlos con amor. Porque nosotros somos regalos de Dios. Y tenemos que sentirnos, enseñar a ellos que también son regalos de Dios. Que los queremos. Entonces vean. Bastantes veces nosotros no tenemos ese amor y esa paciencia. Que nos enojamos porque ya hizo algo y estamos enojados. Entonces que lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos venga a dar esos regalos que nos hacen falta. Porque el Espíritu Santo nos trae regalos de paz, armonía, el control. Él nos va a dar todos los regalos que nos hacen falta, los que no tenemos. Pero tenemos que pedirlo. Porque si no pedimos, no se nos da. Por ejemplo, si un bebé chiquitito tiene hambre. ¿Qué es lo que hace el bebé chiquitito que tiene hambre? Llora y llora y llora y llora y llora. Hasta que viene la mamá y le da su comidita. Igual nosotros, si nosotros no tenemos la paz en nuestro corazón, si nosotros no tenemos el amor para una persona en nuestro corazón, si nosotros no tenemos la paciencia para una persona en nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, así como los bebés que lloran. Pedir y pedir y pedir y pedir a Dios que nos dé el Espíritu Santo para que no lo vean. Porque no lo tenemos. No lo tenemos. Porque a veces, los hermanitos a veces realmente molestan. Los hermanitos realmente nos meten en problemas. Los hermanitos realmente hacen algo que no está correcto. Pero están chiquitos, no saben. Hay que enseñarles. Pero enseñarles con amor. Nada que yo vengo y que le doy su ranazo y le doy su ranazo. Porque cuando ustedes le pegan a su hermanito, le están pegando a Jesús. ¿Les gustaría que Jesús viniera y los dirá que están pegando? Ustedes no van a ir a pegarle a nadie. No levantan la mano para pegarle a nadie. No le pegan a su hermanito chiquitito. La única persona que le puede pegar a su hermanito es su mamá o su papá. Y cuando ustedes sean mamá y papá, le pueden pegar a sus hijos, pero si lo hacen con amor. No con enojo. No porque le van a dar pie en duro con enojo. Ahí no funcionó. Ahí no llevaba amor. Tiene que ser, mira, no hiciste lo correcto. Te vas a ganar un vaya, vaya. No lo vuelvas a hacer y le das. Pero no con enojo. No con odio. Porque entonces lo que están haciendo es que le están metiendo odio a esa persona, a ese bebecito. Ustedes tienen que darlos todos con amor. Todos, todos, todo lo que hacen es con amor. Ustedes son un regalo de Dios. Y el mejor regalo que Dios nos ha dado es Jesús. Porque Jesús nos va a quitar todos nuestros pecados. Los pecados que nosotros hayamos hecho. No pueden decir, yo no tengo ni un pecado. Todos pecados. Aunque sea una mentirita chiquitita que se echaron, esa se llama mentira. No hay nada que es mentira blanca, mentira roja, mentira verde. Mentira es mentira. Mintieron, mintieron, eso es pecado. Hay que limpiarlo. ¿Y cómo hacemos para limpiarlo? Le pedimos a Dios, a ver qué. ¿Cómo hacemos para limpiarlo? Podemos rezar y pedirle perdón. Pero hay otra forma que aquí en la iglesia lo hacemos para limpiar nuestros pecados. ¿Sabes? Confesar su pecado. Tienen que decirle al Señor, Señor, sorry, I'm not sorry, lo que hice no estaba correcto. Pero ser conscientes que lo que hicieron no fue correcto. Y le piden perdón. Cuando ustedes le piden perdón, la sangre de Jesús que fue derramada en el carvario, tienen los limpios. Y al limpiarlos ya no tienen este pecado. It's gone. Este pecado se desapareció. Ya no está en un registro de pecado. De borrón. Pero ¿saben qué? Dios no quiere que ustedes ven a cada rato y pecan, 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 pecan. No. Se arrepienten y tratan lo mejor posible de no pecar más. Le piden al Espíritu Santo que les ayude. Porque la palabra de Dios dice que Él les va a ayudar para que no pequen. Entonces tienen que decirle, Señor, ayúdame que no quiero pecar. Señor, ayúdame que no quiero pelear. Señor, ayúdame que no quiero mentir. Tienen que pedirle a Él que los ayude. Ahora vamos a pedirle a Jesús de que nos mande a su Espíritu Santo para que nos llene de su amor. A ver, todos pongan sus manitas en su corazón. Le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. A ver, repitan conmigo. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Especialmente si he sido un regalo feo para mi mamá, mi papá, mis hermanos y toda la gente que me conoce. Señor Jesús, yo quiero hacer un buen regalo para que todo el que me mire sea feliz y que te conozca y que te mire a través de mí. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Háselo tres veces. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Que yo quiero hacer la imagen de Jesús caminando aquí en la tierra como un buen regalo. Vamos a decir el creo y todo lo que yo voy diciendo en el creo, ustedes lo miran en sus ojitos. Así de que cierran tus ojitos y lo van mirando. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Ahora vamos a agradecerle a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Que yo soy un regalo. Gracias Dios. Yo soy un regalo de amor, de paz, de felicidad. Y todo aquel que me mire y que me oiga va a mirar y va a sentir a Jesús que vive dentro de mí. Que hoy me regalaste tu Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre y el Espíritu Santo. Cuando estábamos rezando, ¿alguien vio algo en su mente que me quieras decir? ¿Alguien vio algo en su mente? ¿Qué viste mi amor? Yo a Jesús. ¡Praise a Jesús! ¡Praise a Jesús! ¿Alguien vio algo? ¿No? Ok. Si trajeron dinero, vamos a ponerlo en un sobrecito y lo vamos a poner en la canastita. A ver, levanten su mano que trajo dinero para ponerlo en un sobrecito. ¿Alguien vio algo en un sobrecito y lo vamos a ponerlo en un sobrecito y lo vamos a ponerlo en un sobrecito y lo vamos a ponerlo en un sobrecito.